En el municipio de Sonzón, Corregimiento de San Miguel, se dotó la Escuela de Música. Estudiantes de este proceso cultural recibieron varios instrumentos musicales. Quiero contarles que la Escuela de Música acá en el Corregimiento está funcionando ya hace 22 años, formando musicalmente a niños y jóvenes de acá del Corregimiento. Quiero resaltar el apoyo y el aporte que ha hecho la Administración Municipal en cabeza del alcalde Obed Zuluaga con un proyecto que fue directamente para la escuela, un aporte para mantenimiento y reparación de instrumentos musicales. Este proyecto, el aporte del municipio fue de 26 millones de pesos, en donde también la empresa Isagen se vincula con 15 millones y la Junta de Acción Comunal aporta 3 millones de pesos. Este proyecto en total, más o menos entre 40 y 45 millones de pesos, se ha invertido a este proceso musical, donde quiero resaltar el trabajo muy agradable para los niños y jóvenes de acá del Corregimiento. Ya se han hecho presentaciones a nivel regional y local, en las presentaciones culturales, festivales. Quiero resaltar que también se han hecho procesos muy importantes con estos niños y jóvenes, donde tenemos acá el grupo de iniciación musical, tenemos la banda de música, tenemos también la banda musicomarcial, que es un apoyo que estamos haciendo también a la institución educativa rural San Miguel, y también el grupo folclórico, donde estos grupos también han participado de diferentes eventos a nivel local y regional. Quiero resaltar y dar un agradecimiento a la Administración Municipal, en cabeza del doctor Rubén Zuluaga, por el compromiso que ha tenido con este proceso cultural acá en el Corregimiento, y también a la empresa Isagen y a la Junta de Acción Comunal, y también a la institución educativa rural San Miguel, porque también se ha vinculado con la ampliación y mejora de las instalaciones, pues donde hacemos el trabajo musical. Los jóvenes de esta comunidad agradecen el apoyo ofrecido por el gobierno local. Mi nombre es Carolina Quintero, Ateo Artuá, soy integrante de la Escuela de Música del Corregimiento San Miguel, y le doy un agradecimiento al doctor Oves Zuluaga por los instrumentos que donó a la escuela. La Escuela de Música del Corregimiento San Miguel,